¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigas, amigos de Juan Leca presenta. Gracias por seguirnos cada fin de semana a través de este espacio, fomentar la cultura, el arte y traer invitados, no solo de Perú, sino también de diversas naciones que nos cuentan sobre su vida artística, lo que vienen haciendo, su carrera, en fin. Y en esta ocasión vamos a conversar, ustedes ya lo tienen en pantalla, con el maestro Alberto Isola, que cumple este año 50 años de vida artística, imagínense, toda una vida, director, actor, profesor de teatro, y que sigue vigente y que pues tiene en la sangre del teatro la parte de la dramaturgia y que siempre está ahí, lo vemos siempre en alguna función. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Hola, Juan, ¿qué tal? Finalmente podemos conversar. Acá estamos, acá estamos. Gracias por la invitación. No, las gracias a ti por estar con nosotros. Empiezas en esto desde muy pequeño, porque en casa se respiraba mucho el tema del arte, tus abuelos, sus padres, la literatura. Cuéntanos un poco esa etapa. Bueno, yo vengo pues de dos familias muy distintas, ¿no? Una familia italiana que tiene los Isola. Los Isola eran los italianos, vienen de Génova. Mi bisabuelo viene a fines del siglo XIX y mi abuela paterna viene directamente a casarse aquí. Y por otro lado son los de Lavalle, que es una familia que tiene ya muchísimo tiempo, es una familia muy tradicional. Mi abuelo de José Antonio de Lavalle, que además de ser José Antonio de Chauca, era un apasionado del caballo de paso y de la literatura y muchas cosas. Entonces sí, eran ambientes donde había mucha lectura. Mis dos abuelas, mi abuela Rilda, mi nona y mi abuela Sara, me regalaban libros. Entonces sí, crecí en todo eso, pero lo del teatro fue una sorpresa. Había visto cosas cuando era niño, etcétera, pero solo cuando en Cuarto de Media, en el Colegio Santa María, el hermano Paul Forgach inaugura el Club de Teatro. Y me invito a un ensayo, es que me doy cuenta, es un fogonazo, ¿no? Dijo, esto es lo que quiero hacer todo el resto de mi vida. Y lo que he hecho desde los 15. Claro, hasta ahora. Pero antes de ello, ¿qué te gustaba? O sea, ¿qué te enfocabas? ¿Algo que tiene que ver con la cultura quizás? Sí, sí, siempre. Creo que habían dos cosas que me apasionaban. La música, en primer lugar, porque yo soy un apasionado de la música. Quería estudiar algún instrumento, pero al final pues no se pudo. Y por otro lado, sí, me encantaba la música. Bueno, la música a mí me apasiona. Y lo otro era leer. Tres amores, en realidad. La música, la lectura y el cine. Ay, ay, ay. El cine. Llegué al teatro porque, bueno, porque de repente me di cuenta que las tres cosas se podían combinar, ¿no? Dirigir una película era muy difícil. Pero hacer teatro era bastante factible. Entonces me metí en eso. Estuve inclusive pensando durante mucho tiempo en ser un director de cine. Pero al final me incliné por el teatro, ¿no? Claro. A los 15 años fue esa experiencia, ¿no? De asistente de dirección al colegio. En el 68, sí. Un año emblemático, además, ¿no? En el 68. Sí, sí, claro. Y a los 16 ya, la primera hora, la primera hora que participabas en el colegio. Y a los 19 fue que ya algo más profesional. Cuéntanos, ¿qué obra fue? ¿Quién estuvo contigo? En fin. Bueno, yo entré al TUC. Mi padre me puso, cuando terminé el colegio, le dije a mi padre que quería ser director de teatro. Mi padre me dijo que de ninguna manera. Porque evidentemente en ese momento, además, no había dónde estudiar aquí, etc. Entonces me dijo, haz dos años de letras en la Católica y conversamos. Y fue muy bueno, porque por un lado, esos dos años fueron buenísimos para mí. Tuve excelentes maestros como Luis Jaime Cisneros, Leonorio Ferrero, José Antonio del Busto. Muchísima gente. Y por otro lado, el TUC, el Teatro de la Universidad Católica, estaba a media cuadra. Entonces fue casi como literalmente ponerme en la puerta. Y de ahí lo que pasó fue que el TUC, con Gustavo Bueno, que ya desde esa época éramos amigos muy cercanos, se fundó algo que se llamaba el Teatro de Discusión, que era la idea de llevar teatro, sacar el teatro de las salas y llevarlo a distintas zonas. Ah, ya, ya. Y empezamos a hacer una obra de un autor, Buenaventura, Enrique Buenaventura, es un autor colombiano, una obra que se llamaba La Diezta de Dios Padre, y era el asistente de Gustavo. Ah, ok. Y en un momento, tal como en las películas de Hollywood de los años 40, uno de los actores se fue. Y ya era muy tarde, estábamos muy avanzados, y Gustavo me dijo, tienes que hacerlo tú. Así que debuté como actor, de alguna manera casi profesional ya, universitario a los 19, en el 72. Ese fue el comienzo. Claro. Y ahí me fui, ¿no? Sí. Y la TUC, sobre todo, que en aquella época comenzaba pues el arraigo de los que estudiaban de manera profesional el teatro, ¿no? Ahí empezó toda mi generación, claro, la generación de Edgar Saba, de Jorge Guerra, de Ruta Escudero, de Alicia Morales, de Ana Cecilia Nateri, ¿no? Toda gente. A Cecilia, claro. Que empezó ahí, ¿no? Ana Cecilia fue mi compañera de escena a los 19, o sea, estamos juntos. Hasta ahora. Desde entonces tenemos una, bueno, todos ellos siguen siendo mis mejores amigos, ¿no? Lucho Peirano, por supuesto. Claro, don Lucho Peirano, que fue también a su vez, tiene, involucraba mucho en la Católica y fue ministro de Cultura en su momento. Así es, así es. ¿Y cómo es que decides irte para Italia? ¿Por qué? Porque viste que el mercado aquí en Lima, ¿cómo fue eso? No, no, mira, bueno, tendría que aclararte un par de cosas. Primero, yo nunca quise ser actor, nunca se me pasó por la cabeza. Eso fue algo que apareció después. El surje. Que me sorprendió, inclusive. Y yo quería estudiar dirección. Claro, y había un curso de dirección en la ENSAT en ese momento. Ya. Yo quería algo más avanzado, entonces pensé, bueno, no quiero irme a Estados Unidos, porque lo usual hubiera sido estudiar en una universidad norteamericana. Pero después dije, no, yo quiero estar más cerca, digamos, al mundo profesional. Y pensé, Italia puede ser muy interesante. Yo hablaba italiano perfecto, porque mi abuela nos puso una maestra de italiano. Había una formación desde niño, claro, así es. Sí, y lo sentía más cercano y estaba el Piccolo Teatro de Milán, ¿no? El Piccolo Teatro de Milán es uno de los teatros más importantes de Europa. Lo era en ese momento también. Entonces dije, hay una escuela, la escuela es gratuita, es una escuela municipal. Tendría que, mis padres me ayudaron con, digamos, mis gastos de comida y de casa. Y dije, me voy ahí. Hice dos años ahí y terminé y sentí que me faltaba todavía. Y descubrí que había una escuela en Londres que se llamaba Drama Center, que tenía un gran prestigio. Inglaterra. Una escuela un poco como alternativa. Y hice tres años ahí, me gradué ahí. Y entonces hice dos años en Italia y tres años en Londres y regresé aquí. Esto fue. Lo de actor pasó porque cuando llegué a Italia, el curso de dirección del Piccolo era tres tardes a la semana. Y me parecía muy poco. Yo decía, a mí no, venían hasta acá. Entonces, como era algo exótico, era el primer latinoamericano que entraba a esa escuela. Pregunté si podía hacer el curso de actores en la mañana. Ah, ya, ya, ya. Y me dijeron que sí. Entonces hice el curso de actores en la mañana. Y los profesores me decían, pero oye, pero tú eres un buen actor. ¿Por qué no eres actor? Y yo decía, pero... Y después en el Drama Center, que sí estuve de dirección, me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, las dos cosas han estado como aterrándose. Pero inicialmente, mi mayor interés era ser director. Claro, el estar detrás, ¿no? Frente a escenas. Cuéntanos, y esto fue durante la década del 70, ¿no? En el 72 al 77. Ya. Y ahí ya regresas a Lima, en esa época, 77, 78. Regresé a Lima porque sentía... Ahora pienso que lo debía haber pensado mejor. No es que me debía haber quedado. Pero hubiera aprovechado un poquito más de tiempo quedándome allá, pero no lo hice. Entonces, volví y me reintegré al TUC inmediatamente. Fui director de la Escuela del TUC, casi apenas llegué. Y después, junto con Jorge Guerra, Alicia Morales, Luz Peirano, Mónica Domínguez, Víctor Parada, Danfranco Obrero, fundamos un grupo que se llamó Ensayo, ¿no? Un grupo que duró hasta fines de los ochentas. Y allá, en la época que estuviste como estudiante de dirección y teatro, tanto allá en Italia como en Londres, Inglaterra, ¿también tuviste la oportunidad de trabajar o estar frente a un escenario? ¿O solamente estudios? A ver, cuéntanos. No, 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 no. Las dos escuelas eran sumamente prácticas. En Italia, inclusive, trabajé en el verano como actor en un montaje de un grupo. Ya. En Londres, no. En Londres sí hacíamos muestras, pero más, digamos, pero sí las hacíamos para el público. Ah, ya, ya. Pero en Italia sí hice trabajo profesional. Actué durante el verano con una compañía de teatro. Y nada, bueno, sí, ¿no? Pero era... Lo que pasa es que ahora es bien curioso, ¿no? Porque yo ahora soy parte de la Facultad de Artes Escénicas. Claro, de la Católica. De la Católica. Que es muy importante, por supuesto. Es algo que siempre habíamos querido. Pero, claro, ahora es un acercamiento un poco más académico a las cosas. Yo vengo todavía de algo que ya está desapareciendo, en realidad, que eran estas escuelas que tenían la estructura de un conservatorio. Es decir, donde todo era muy práctico, ¿no? Donde constantemente estabas haciendo teatro en relación con el público, ¿no? Era más sobre la práctica. Yo me formé más como hombre de teatro en el escenario, en realidad. Claro, era más participativo y directo, en este caso, si es teatro, directo con un público que te vea y que esté ahí. No había notas, por ejemplo, ¿no? Claro. No tenías notas, pasabas de un curso a otro y tenías entrevistas y te podían perfectamente decir que te fueras a tu casa. Pero, digamos, era cosa que agradezco, agradezco mucho ese entrenamiento y lo extraño, ¿no? Yo creo que lo académico ha traído cosas muy buenas también, pero yo extraño ese acercamiento mucho más práctico a las cosas, ¿no? Y en esa época, ya en los setentas, que regresas a Lima, formas este grupo con Víctor Prada, Anastasia Anaté y todos ellos. Sí, sí. ¿Y esto qué tiempo duró? Bueno, en realidad fue un grupo formado principalmente por Lucho Perano, Jorge Guerrero y yo, a los que se unieron después otras personas. La idea era que hiciéramos teatro independiente, profesional y viviéramos eso. Entonces, duramos... El grupo siguió todavía, pero yo me fui en el 90 y de ahí empezó otro periplo larguísimo porque me fui y abrí una pequeña productora que se llamaba Umbral y trabajé en el teatro Larco, que ya no está más, durante seis años. ¿Tantos recuerdos? Sí, el teatro Larco histórico. Y de ahí yo, después fui un poco freelance y después fundé, junto con Celeste Viale, un grupo de teatro para niños que todavía existe, que se llama Cola del Cometa. Claro, las horas. Finalmente, hace algunos años, Escena Contemporánea, que es una pequeña productora que fundé con Magali Bolívar y Juan Carlos Adelance. Entonces, me he movido un poco... Ahora me muevo entre ser freelance y tener esta pequeña productora que hace proyectos muy específicos. Muchos se acuerdan de Alberto Isola en La Ciudad de los Perros. Cuéntame un poquito de esa experiencia. ¿Fue tu primera oportunidad? Había hecho un par de cortos. Había hecho un par de cortos antes. Pero a mí me pasa una cosa con el cine. A mí me encanta el cine. Yo soy un cinéfilo absoluto. Pero no me gusta hacer cine. Nunca me ha gustado. Como espectador, ¿no? Con todo lo como espectador. Porque siento que es todo muy inmediato, muy rápido. Yo soy un actor muy lento, soy un actor de procesos. Entonces, no he hecho mucho cine. Pancho me llamó para esa película porque el actor que iba a hacer al papel al final no lo hizo. Y para mí fue una experiencia muy buena, porque además Pancho es un estupendo director. Pero no me dieron muchas ganas de repetirla después. Y no la he repetido en realidad. El mayor garrido. El mayor garrido. He hecho cosas muy pequeñitas. Y bueno, he trabajado sobre todo estos últimos años con Augusto Tamayo en sus dos últimas películas porque le tengo enorme aprecio y gran cariño. Y porque es alguien con quien me siento muy cómodo trabajando, ¿no? Entonces, el cine, no. Para mí el cine es algo que veo. No es algo que me gusta hacer. Para nada. La tele fue un momento, ¿no? Entré a la tele en el 96 y me quedé hasta el 2012. Fue una época también muy importante por muchas cosas. Tuve la suerte de participar en algunos proyectos muy interesantes que ya parecen tan distantes en el tiempo. Pero ya también la tele para mí cumplió su ciclo, ¿no? Muchos se acuerdan de Girasoles para Lucía, ¿no? Con Yandela Neira y los dos protagónicos, los venezolanos. Sí, claro. Pero no era. Jorge Aravena, en realidad, era peruano. Ya, sí. Pero, ¿no? Y estaba Pablo Martín, que sí era venezolano. Eso fue una experiencia muy feliz. Porque además pasó algo rarísimo, que es que nadie quería comprar la novela. Entonces, no la tuvimos que... La terminamos antes de que saliera al aire. Una de las cosas más terribles de la tele es el rating, cómo eso va afectando la novela día a día. Y eso no pasó. Entonces, fue un producto terminado. Tuvo muchísimo éxito, sobre todo afuera. Todavía cuando salgo a América Latina, siempre alguien viene y me dice, ah, usted es Don Paolo, el de Girasoles. Y fue una experiencia muy feliz, ¿no? Esa... Los exitosos Gómez también fue una experiencia muy feliz. La Perrichola fue una experiencia muy feliz. Pero ya ahora creo que, con todo respeto por lo que se hace, pero no siento que es igual. Entonces, ya tampoco he regresado a la tele. En parte también porque mi trabajo a tiempo completo es en la universidad. Entonces, estoy más que nada ahí y haciendo montajes en las noches, digamos, ¿no? Claro. Nos acordamos también de tu participación como haciendo doblaje en Piratas en El Callao. Eso fue lindísimo. Eso fue lindísimo. ¿Qué tal esa experiencia? Buenísima. Hay muchos metidos en la actuación. Y trabajan, pues, como actores de doblaje. Sí, sí. En este caso, darle vida a este personaje. Sí, fue muy lindo. Eso fue una idea de Pipo Gallo, que era el director de doblaje de la película. Este pirata holandés. Me encantó hacerlo. Y después me quedé trabajando en la productora. Haciendo... Yo dirigí el doblaje de dos películas posteriores. Una se llamaba Dragones, Los Dragones. Algo con dragones. No me acuerdo bien. Y la otra se llamaba Valentino y que era una sobre perros. Y me encantó ese trabajo. Me encantó. Me encantó hacerlo. Porque trabajé con todos los actores. Gente inclusive que venía de afuera. Fue muy placentero ese trabajo. Ese es un trabajo que me encantaría volver a hacer. Dirigir doblaje. Y hacer doblaje porque también hice algunos personajes. Eso sería fabuloso para poder escucharte en alguna serie, un dibujo. Fue una experiencia muy, muy, muy agradable. Muy bonita. Y en la década de los noventa, inicio de los noventa, fue una época bien difícil para nuestro país. La continuación del terrorismo. Y bueno, ¿cómo fue aquella época? ¿El teatro? ¿Tú dónde estabas? Porque sé que estuviste un tiempito corto en Venezuela. Ahí te regresaste. Bueno, me pasó de todo como a todo el mundo. Me fui dos veces a intentar verte afuera. Me fui primero a Buenos Aires y después me fui a Cracas. Trabajé en el Teatro Larco en esos años. La noche de Tarata coincidió con un estreno mío. Fueron épocas muy difíciles. No dejamos de hacer teatro. Pero sí, yo en el noventa y dos, después de Tarata, decidí aceptar una oferta que me habían hecho en Caracas. Y me fui a Caracas a preparar. En realidad me fui a buscar departamento, ya para empezar a mudarme. Y fue justo el día inmediato, el día después de la captura de Miguel Guzmán. Entonces regresé, regresé y ya seguí acá. ¿Y ahí te has quedado hasta ahora? ¿Ya has seguido? Hasta ahora. Yo creo que ya. No lo veo como una resignación. Pero bueno, mis raíces, tanto humanas como personales como teatrales, están aquí. Así que, no, estoy muy comprometido con el trabajo en la universidad. Tengo también mi propio taller. Ajá, aparte. Y el trabajo realmente, felizmente, cosa que agradezco muchísimo. Tengo siempre ofertas de trabajo. Entonces, dentro de lo difícil que es todo, y los últimos años también lo han sido, pues he podido seguir adelante haciendo lo que hago. Ahora lo que estoy haciendo, empiezo este año con el Grupo Arte Scénica de Arequipa, es cada año, cada año y medio voy a ir a trabajar con un grupo del resto del país a dirigir. Ah, bueno. Voy a ir a Trujillo, después al Cusco, que es una experiencia que me entusiasma muchísimo. Me gusta mucho. Hay gente, hay teatro y gente valiosísima en todo el país y creo que es una buena, he sentido que es algo que me ha revitalizado muchísimo. Estoy a punto de estrenar La Cisura de Silvio, que es una obra de Víctor Falcón, un actor nuestro muy, muy bueno. Y la obra se estrena el 16 de junio. Así que he estado yendo y viniendo de Arequipa todo este tiempo. ¿Y cómo así surge? Arequipa además me encanta. Claro, la ciudad de Arequipa, muy linda. ¿Y cómo así surge toda esta oportunidad de poder dirigir? Bueno, surge de... Es una producción. Claro, lo que surge es una... Es un... A ver, yo un momento, hace ya unos tres o cuatro años, dije, a ver, pues, siendo optimistas, ¿te quedan cuántos años? Algunos, no tanto. Hoy. O sea, digamos, siendo brutalmente optimistas, ¿no? Es decir, bueno, hasta los ochenta y de repente un poquito más, con suerte. Entonces dije, ¿qué quieres hacer? Me pregunté, ¿no? Y dije, no, quiero trabajar en otras ciudades, quiero conocer otra gente, quiero hacer otra cosa. Entonces, es un proyecto que nació con una cosa personal. Yo me puse en contacto con los grupos. Lo bueno es que ahora la Universidad Católica me está apoyando, tomándolo como parte de una investigación. Ah, ok. Y lo que yo he hecho es escribir a la gente. Es decir, mira, ¿te interesaría que yo fuera a dirigir una obra con tu grupo? Mis condiciones son absolutamente mínimas. Y hago un taller, ¿no? Entonces, con Arte Escénica, que es un grupo que tiene mucho tiempo en Arequipa, hice dos talleres. Ah, ya. Y ahora estoy haciendo el montaje, ¿no? Para poder formar cosas ahí. Exacto. Y en Trujillo voy a trabajar con el grupo Olmo. Olmo Teatro, que es un grupo que tiene 41 años de existencia. 41 años. Y voy a enseñar también, hacer un taller con la escuela. No sé si sabes que hay dos escuelas de teatro nacionales en el país. La primera es en Lima y en esa la otra es la escuela de Trujillo, ¿no? Ah, interesante. Entonces, va de la mano la formación y luego ya poner en escena la ópera. Sí, sí, sí. Claro, y aparte que varias de estas ciudades tienen su propio teatro, su auditorio. No, hay muchísima vida teatral. Lo que pasa es que somos tan centralizados y seguimos siendo que no pensamos en... Claro, nosotros tenemos dificultades. A mí no me gusta decir de provincia porque suena un poco como... No discriminatorio, pero no, yo prefiero decir en todo el país hay grupos de teatro que evidentemente si nosotros en Lima tenemos dificultades, pues las dificultades allá muchas veces son mayores. Grupos de una gran calidad, de un gran tesón y de gran arraigo además con su público. Y a mí me encanta eso. Arequipa tiene muy buen teatro. Sí. Hay muchos grupos y la ciudad, como te digo, a mí la ciudad me encanta. Y la buena comida también ahí. Bueno, eso es un peligro, ¿no? Bueno, estamos por ahí, por su plaza de armas. Es muy rica la comida, es muy abundante siempre, pero es una ciudad muy hospitalaria, la gente es maravillosa. A mí me gusta mucho Arequipa. Nos acordamos mucho en el Teatro La Plaza con Rojo, de Juan Carlos Fischer. Muy buena la obra. ¿Qué te acuerdas? Ahí tienes. Esa es otra historia para que veas que en el teatro, yo siempre digo que en el teatro nunca se sabe qué va a pasar. A mí me da un poco de ternura cuando la gente hace focus groups y encuestas. Pero en realidad, mira, esa obra, Juan Carlos Fischer fue mi alumno en la Facultad de Comunicaciones de la Católica, una persona muy querida por mí además, y en un momento me dijo, bueno, tenemos que hacer algo juntos. Y bueno, no pasaba nada, no encontrábamos la obra y un día yo a mi casa y había en un sobre Manila este texto y daba la coincidencia, no sabía, que Mark Rothko es uno de mis pintores favoritos. Entonces, fue como, ah, esto es increíble. Pero dijimos, todos pensábamos y dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer porque nos gusta. Inclusive La Plaza la programó solo ocho semanas. Claro. Y dijimos, bueno, y la hicimos, yo inclusive hice una telenovela, la Tyson, que fue la última telenovela que hice, donde la hice también porque dije, esto no lo va a venir a ver nadie. Y bueno, no solamente fue un montaje muy bueno, como todo lo que hace Juan Carlos, sino fue un éxito total. Y el gran problema fue que ya no la pudimos remontar después, porque el teatro estaba ocupado. Claro, ya estaba todo programado. Y eso es una tragedia, ¿no? Entonces se quedó como una experiencia maravillosa, que lamentablemente siempre lo decimos, ¿no? Juan Carlos y Romulo en este momento están en España y siempre nos escribimos y siempre decimos, hay que volver a ser rojo, ¿no? Porque quedó ahí como un... Así es. Mira, desde la primera función hasta la última, eso fue un éxito rotundo de público. Ah, sí. Esto es una obra sobre un pintor norteamericano, expresionista que no mucha gente conoce. Y la gente se enganchó, creo yo, por la historia generacional, ¿no? Por este enfrentamiento entre este hombre mayor y este chico. Claro, el pintor. Creo que eso fue lo que hizo que el público se enganchara, realmente. Claro, perfecto. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros en este espacio y poder... No, gracias a ti. ...sobre tu trabajo, lo que vienes haciendo, los proyectos que nos parecen muy bien. Y la gente que, de repente, nos está siguiendo en provincias, en otras ciudades del interior del país, ya saben que el maestro hizo la... está con ganas de... Sí, sí. ...car el teatro a sus lugares, ¿no? Claro. Yo estoy... Claro, Trujillo, Arequipa y Cusco han sido las primeras porque son ciudades donde tengo contactos, ¿no? Pero sí me interesa muchísimo, me interesa muchísimo. Así que, si alguien tiene una idea o quiere hacerme alguna propuesta, yo la voy a considerar de todas maneras. ¿Cuáles son tus redes sociales para que se puedan comunicar contigo o escribirte? Bueno, yo estoy en Facebook como Juan Bautista de la Valle. También estoy en Instagram, a pesar de que no uso el Instagram. Ya está por ahí. Y me pueden contactar ahí, es el mejor sitio. Correcto. Gracias, Alberto, por haber estado acá en el programa. Un abrazo y mucho éxito. Otro para ti, gracias. Gracias, Juan, y qué bueno que finalmente pudimos conversar. Feliz 50 aniversario, pues. Gracias. Te mando siempre la dirección, el teatro y tu pasión por también la docencia que cultivas en la católica, ¿no? Hasta ahora. Bueno, tendría que aprovechar y hacer un pequeño anuncio, que es que en ese momento estoy en una temporada en el Teatro Ricardo Blume, haciendo jugadores. Es una obra de la catalán Pau Miró, dirigida por Mateo Chiarela. Nos está yendo muy bien, felizmente. Es una linda obra. Y es una obra que se hizo en homenaje a alguien muy querido, un gran, gran amigo y un gran hombre de teatro que fue Coco Chiarela. Todavía me cuesta mucho, te vas a decir, fue. Que es Coco Chiarela, ¿no? Entonces ahí estamos y después estrenamos El Cuidador de Harold Pinter en El Británico, con la dirección de Mickey Page, que fue una obra que se quedó. Estábamos a dos semanas de estrenar cuando empezó la pandemia. Y se ha vuelto a retomar. Y ahora estamos retomando dos años después. Correcto. Mucho éxito. Y a ver entonces estas obras en el Teatro Ricardo Blume, como también en El Británico de Miraflores. Gracias, Alberto. Hasta pronto. Gracias, Juan. Que tengas un buen día. Chao.